Hola, buenas tardes, mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Como pueden ver, estoy aquí arriba de la trailer que venimos de comprar tierra. Vamos a estar haciendo un nuevo proyecto acá en el jardín, así que por favor acompáñenme. Les voy a estar mostrando de lo que vamos a estar haciendo. Mi gente hermosa, como pueden ver, esta es la tierra de la que yo compro. Como les dije la otra vez, miren como es, se la voy a mostrar más de cerca. Esto se llama compo mix, esta es de la que yo uso y la mezclo con el compost que yo preparo en casa. Pero cuando no tengo preparado, solamente uso de esta. Como pueden ver, estuvimos comprando una yarda de tierra. Y ahorita les voy a estar mostrando donde la vamos a estar poniendo. Mi gente hermosa, acá por este lado, como pueden ver, así es como se mira en este momento. Miren, tengo esas florecitas ahí en ese cartón que la voy a estar trasplantando, poniéndola en tierra. Ahorita que rellenemos todo esto de tierra, la voy a estar poniendo ahí. Y como pueden ver, así es como se ve por el momento. Pero ahorita vamos a estar rellenando de tierras y acomodando ahí las plantitas. Miren, así es como se mira ahorita. Que es alrededor de la plantita de la banda que les mostré el otro día. Miren, ahí donde se encuentra ella en medio. Y como pueden ver, mi gente hermosa, miren, aquí vienen haciendo ya otra plantita de la banda. De las semillas que estuvieron cayendo del arbolito. Ahí está una y acá tenemos otra. Miren, como pueden ver, ya están bastante grandes. Aquí tenemos una. Esta está más grandecita. Y esta está más, un poquito más pequeña. Así que también las voy a estar removiendo de ahí para trasplantarlas, ponerlas en una maceta. Y se las voy a estar obsequiando, mi gente hermosa, a los suscriptores de acá de Houston. Que pueden venir a recogerlos a mi casa. Vamos a hacer un en vivo y ahí los vamos a estar obsequiando. Mi gente hermosa, acá también vamos a estar remodelando acá este otro redondel que tenemos. Como pueden ver, esta es abajo del pinito que tenemos así. Y por estos momentos, así es como se ve. Miren, como pueden ver ahí. Así es como se mira por el momento. Vamos a estar remodelándolo, mi gente hermosa. Y ahorita vamos a estar demostrando cómo va a quedar. Cómo va a ir quedando la remodelación que le vamos a estar haciendo. Por el momento, así es como se miran, como ustedes pueden ver ahí. Gente hermosa, como pueden ver, ya estamos poniendo ahí los ladrillitos esos que estamos acomodando. Como pueden ver, aquí mi esposo me está ayudando a acomodarlos. Y así es como va quedando por el momento. Y ahorita les vamos a seguir mostrando. Estuvimos removiendo esa plantita que es así en color morada. Porque eso se está invadiendo mucho el terreno. Miren, mi gente, ya parece mala hierba como tengo acá. Así que voy a estar removiendo también todo esto que está acá, mi gente. Porque ya se ha regado bastante y está bien grande. Voy a estar sacando esta plantita de aquí. Porque como pueden ver, ya ella, miren, ya está enraizada ahí abajo. Y entonces voy a estar haciendo nueva plantita. La voy a estar recortando de acá. Para separarla. Y poderla sacar de acá abajo, miren, porque ya está bien enraizada. Y así vamos a estar haciendo una nueva plantita. Y así es como la voy a estar sacando, miren, mi gente. Ya está bastante enraizada ya. Ahorita les voy a estar mostrando. Miren, mi gente, cuánta raíz tenía. Y estas eran ramitas que estaban colgando de aquí. Pero como topaban a la tierra, ya habían echado bastante raíz, miren. Así que esta la vamos a estar poniendo en una nueva plantita. Como pueden ver, estas son plantas que son colgantes. Y las pueden tener adentro, ya sea en semisombra también. Esta que estuvimos sacando de ahí, la vamos a estar trasplantando acá en esta maceta. Como pueden ver, acá ya tengo ya la tierra. Y aquí la voy a estar poniendo, miren, miren. Esta plantita es muy agradecida, mi gente. Y es así como estamos acá ya en el proyecto. Estamos acá rellenando de tierra. Y voy a estar removiendo estas plantitas, haciéndolas un poco más arriba. Que estos son unos calanchones. Calanchos, calanchones, no sé cómo ustedes les llamen. Los voy a estar removiendo para que queden hacia arriba y no queden aterrados con la tierra que estamos rellenando acá. Así que así es como va por el momento y ahorita les vamos a estar mostrando. Mi gente hermosa, y es así como se mira el redondela ahorita que le hicimos al pinito. Y estuve removiendo algunas de las plantas que eran pequeñitas. Y ahorita voy a pasar a regar la tierra para ponerlas de nuevo las plantitas que estuve removiendo. Ahorita les voy a estar mostrando. Vamos a estar removiendo estas plantitas de lavanda y poniéndolas en una nueva maceta, como pueden ver ahí. Ya mi esposo ya la tiene ya ahí sacada. Y ahorita la vamos a estar poniendo en una maceta. Acá vamos a rellenarla de tierra aquí y estarla poniendo aquí, como pueden ver. Y ahorita la vamos a estar rellenando de tierra para que ya quede lista. Ahí está mi esposito ayudándome. A él le gustan las plantas como a mí, por eso me ayuda. Mi gente hermosa, y es así como se mira el redondel ahorita sin flores. Estuve removiendo todas las que estaban pequeñas. Y ya regué ya la tierra y ahorita voy a pasar a ponerlas de regreso en su lugar. Mi gente hermosa, y así fue como estuvo quedando el redondel ya terminado. Como pueden ver, ahí se lo presento, miren. Me estuve poniendo florecitas así alrededor. Así es como se mira ya terminado. Es fácil, mi gente, y lo pueden hacer con poco dinero o con las cosas que ya ustedes tienen en su casa. No necesitan gastar de mucho dinero. Con poco dinero pueden hacerlo y darle un nuevo diseño, mi gente. Y así es como quedó. Mi gente hermosa, y así fue como estuvo quedando este otro redondel que estuvimos haciendo. Así que aquí se los muestro. Miren, así fue como estuvo quedando. Miren. Ahí tenemos unos calanchones. Acá tenemos una bandera. Y acá tenemos unos geranios. Y acá tenemos a estas gerberas en color rojo, como pueden ver. Acá tenemos otro geranio que es en color rosita, pero ya pasó la floración. Y acá tenemos uno en color rojo. Y acá tenemos otra gerbera que hasta por el momento no está floreando. Aquí tenemos otra. Ya le pasó la floración y luego tardan unos días y ya empiezan a echar nuevas florcitas. Y nada, mi gente, así fue como estuvo quedando el proyecto de este día. Y gente hermosa, y esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido de este video, por favor denle like. Suscríbanse, compartanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.